Bueno, el colegio tiene sistema de Wi-Fi interno, ilimitado, y manejamos con contraseña. Los chicos tienen acceso a eso, pero no con los celulares. Acá el celular no está permitido dentro del colegio. Todos los chicos tienen, incluso algunos pibes chicos, pero no lo usan. Acá lo traen apagado. Sí tenemos acceso a internet por medio de las notebook, netbook o las computadoras. No de la telefonía celular. Ya es parte de...